Saludos mi gente, no lo más a la Moda TV Hoy tenemos varios estrenos, presentaciones en vivo Y también tenemos noticias, así que vamos con los estrenos Y comenzamos con Tiny Music, que estrenó su tema Me gusta el dinero, producido por Carlitos Beats También tenemos a Dinay, la cubana y la Glock Producido por Eliel, el que habla con las manos Y ahora vamos a noticias Daddy Yankee cancela una presentación que tenía en el festival Cali vive en Colombia por órdenes médicas según se informó por escrito El artista estaba pautado para ser parte del elenco del festival En el estadio Pascual Guerrero tuvo que ser trasladado de emergencia A una clínica de la ciudad de Cali Allí recibió orden médica que no podría presentarse esa noche Sobre su estado de salud se informó que se ofrecerán más detalles próximamente Daddy Yankee compartiría escenario con Nicky Jam, Marco Antonio Solí y Víctor Manuel También se informó que ya Daddy Yankee hoy fue dado de alta de la clínica de Occidente en Cali, Colombia Y Daddy Yankee ya declaró en sus redes sociales Gracias al Dr. Contreras y a todo el personal de la clínica de Occidente por el gran servicio También gracias a todos por estar muy atentos Salud y vida es lo que hay Le deseamos mucha salud a Daddy Yankee Que todo se mejore y que todo esté bajo control También pudimos ver en un video anterior de una presentación de All Mighty Donde él estaba presentándose en Filadelfia Al parecer ya la discoteca estaba en tiempo de cerrar por el código de orden Pero eso no fue la excepción para que All Mighty montara el party con su público Veamos Y al final del programa veremos una presentación exclusiva de Pucho y algunos visuales en la disco La discoteca Epic en San Juan, Puerto Rico Gracias mi gente por seguir sintonizando Lo Más a la Moda TV Ya somos 16.000 suscriptores Puedes seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter También nos puedes seguir en Snapchat Si quieres promocionarte con nosotros nos puedes escribir a lo más a la moda tv arroba gmail No olvides darle like, compartirle este video y dejar tu opinión en la caja de comentarios Me fui No me cuesta 1, 2 8, 9, 10, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Wow. ¡Suscríbete al canal!